Se hace de noche, llega el momento, no puedo esperar más Pinto mi cara, salgo en la calle, te llego el carnaval Ritmo y color que llenan las calles, hoy toca disfrutar En unas horas se hace de día, no dejes de bailar Ohé, ohé, bailando Ohé, ohá, gozando Porque a las islas ha llegado el carnaval Coge tu peluco, un par de amigos y a vacilar Tuve la cintura, tuve la cabeza La temperatura, sube cuando me besas Vamos de carnavales, aquí nadie nos queda Nunca piense con panza, hasta que avanezca Con la mano pa' arriba, puedes tocar el cielo La mano pa' abajo, puedes tocar el suelo Con la mano pa' arriba, puedes tocar el cielo Ohé, ohé, puedes tocar el cielo Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Los carnavales, que pintan tu piel Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Los carnavales, que pintan tu piel Coge la cintura, coge la cabeza La temperatura, sube cuando me besas Vamos de carnavales, aquí nadie nos queda Nunca piense con panza Gran Canaria, Tenerife, Lazzarote, Lagomera, Fuenteventura, La Palma, Eñez La cristal se prepara, se siente la emoción Llegan los carnavales, también al vacilón Todo el mundo en la calle, con oro y purpurina Ven, súmate a la fiesta, que este no se termina Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Que se sumen las palmas, también los chicharreros Que bailen los indianos, también los conejeros El hierro grise presente, bailan también los gomeros Que griten las aras, el carnaval lo primero Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Desde esta gente la elección de la reina Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Que se escuchen los gritos, empieza la galadra Se escuchen los gritos, empieza la galadra Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval